vamos por el bosque por el bosque no corro para no mover la cámara la traía para grabar un vídeo para mundo trae y lo grabado pero claro para correr necesitas el palo o ponerla en menos definición y que estabilice yo lo llevo a 4k entonces si la quiero a 4k no me puede estabilizar bueno pues aparte que luego pierde un poquito bueno pues nada vamos a hacer no sé 15 kilómetros o algo así algo así estamos llevamos una temporada bastante jodida bastante mala de entrenar porque hicimos la que hicimos entre vals me parece luego paré otra vez exacto luego paremos serrat entrené algo antes pero luego la última semana justo antes de la carrera la deje de reposo total a ver si recuperaba el dolor de la pierna de la tibia me fue bien en realidad yo paremos serrat 62 y y ahora hemos estado desde paremos serran tampoco entrenado porque he estado malo y todavía sigo malo pensé que digo ya tengo que salir a entrenar pero estoy malo no estoy bien de la garganta son tan la voz pero bueno y ayer quería bueno el caso que de la paremos serrat sólo hemos sentido estamos lunes martes miércoles jueves viernes sin entrenar viernes hacemos la banca y trail que falta subir el vídeo que eran 17 que 700 poquito y de la banca y trae que fue el viernes el domingo este quería entrenar estuve ya para salir pero justo me metió el chaparrón justo cuando iba a salir y bueno va me espero digo a tener faena de igual ya saldré luego justo era digo bueno vaya como y salgo justo después de comer otra vez lloviendo digo bueno ya digo mira déjalo tiene un montón de faena de ordenador así que digo pues lo dejamos y salimos hoy y digo hoy ya caiga lo que caiga y si y si me estaba cambiando y estaba lloviendo pero bueno ha parado entonces llevo esto ya muy preparado ya que lo llevó antes puesto y ya está precisamente por eso por el cual que el momento te te viene el leslie que ya está pasando les ya ha pasado más o menos ya habiendo claros de sol pero todavía quedan algunos requisitos por aquí por cataluña vale en la otra zona supongo que ya ha pasado más adelantado pero claro es más bueno llega antes en la zona andalucía todo eso llega antes y a nosotros llega después siempre hay un atraso no y en este caso pues estamos ahora saliendo de él que era muy poquito pero bueno su lluvia tiene no y ya está así que esta es la zona que a veces paso también que a veces entreno la serie te cuesta donde a veces entrenado también las he grabado para explicar un vídeo de cómo entrenarlas y ya está bueno ya lo hemos conseguido abrir no sé si está buena o este color es normal o no ahora no me acuerdo son muy concentradas son muy secas pero mucha energía es verdad o sea tú con 55 gramos que pesa esto aguantas yo que sé 15 kilómetros ojo te aguantas 15 kilómetros hidrados y fica bocadito yo esto no jamás me lo como entero sea yo esto le cojo una puntita ya está ya está una puntita y me la guardo de esa manera una barrita es compatible con correr si tú te metes todo entero el agua que va a necesitar para diluir esto va a necesitar 500 ml por lo menos para que esto al final se se quede equilibrado en el cuerpo una pasada demasiado entonces si por ejemplo la quieres por eso para ir subsistiendo que yo hace años pues sí que la usaba ahora solo tengo pues un poco por emergencias pues es un bocadito o dos puntitas y ya está y bebiendo agua de agua pues si no te comerá todo el agua toda la poca agua que lleves te la vas a ventilar para diluir la barrita estoy todo el rato para que se mueva mucho la cámara estoy todo el rato haciendo como se dice tacadas no catadas de camino que estás de camino al final me lleva a la organización a un trozo de asfalto bueno vuelvo para arriba otra vez otro le estoy haciendo como un abanico pruebas pruebas pero bueno al final se trata de correr yo voy a seis kilómetros así que se trata simplemente de ir al final de correr ahora abajo este va a llevar algún trozo que acabará en la organización algún trozo de asfalto pero mientras pues lo aprovechamos mientras la aprovechamos que hay barrete que hay un poco así medio ondulaciones pues las aprovechamos para entrenar y ya está y luego a la subida la hacemos como una serie de subidas corriendo y fantástico aquí se nos empieza a tapar esto con los árboles que esto no creo que sea de esta noche no creo y con cuidado porque llevo todas las al llevar esto tienes que vigilar que no te lo enganche con la zarza no romperte la lo que es la chaqueta es lo único más delicado con estas cosas que tienes que ver por dónde pasas para no romperte lo que es la ropa de traje que que no es barata la ropa de traje no es barata entonces pues se pasa despacio no estamos en carrera sobre todo conservar la ropa porque unas mallas pues yo que sea unas mallas valen caras todo vale caro si las quiere un poco medio decentes entonces pues conserva y conserva las cosas que nos regalan aquí ya se cierra esto por lo que veo se va cerrando cada vez más hasta que se perderá hasta que llega un momento que es prácticamente queda algo pero ahí ya nada zarza bueno queda algo guay va daremos este rodeo pero esto al final se se perderá en nada y esto acaba desapareciendo y nos tenemos que dar la vuelta probablemente pero bueno da igual en realidad voy perdido voy perdido voy perdido lo único que pasa es que sé dentro del de la zona grande que estoy entonces bueno yo voy perdido en este tramo pero si realmente bueno tengo siempre la opción de poner la brújula la de la pantalla y tengo la brújula que me dice hacia dónde tengo que ir para volver pero claro me dice hacia dónde pero luego tengo que elegir el camino dice para allá ya para allá hay muchos caminos muchas maneras de volver a lo mejor hay un barranco en medio pero bueno es ir haciendo y bueno ya veis me gustan también esta salida si sé dónde estoy si sé dónde estoy estoy en el término municipal de santule de la ronzana en principio si no cambio a veces en algún trapo y ya está pero y ya ves que mira ves ahora me va a llevar a un claro aquí a ver a dónde va esto aquí hay otro camino más pues mira era un camino con un poco perdido que enganchaba con otro y ahora pues a ver a dónde lleva esto pero ya te digo cuando me vaya faltando poco para la hora de plegar todos esos datos y pico cuando llegue la una por ahí diré venga vamos a empezar a buscar caminos conocidos vamos a salirnos de la zona perdida y empezar a buscar algo conocido para que me dé tiempo a llegar al coche y no volver para casa con con el coche a una hora prudencial así que pero bueno lo bueno es eso que totalmente disfrutable porque totalmente descortido esto no lo he visto en mi vida eso es fantástico un camino que jamás lo has visto increíble eso es fantástico que no un camino ah ya ha pasado varias veces no no esto no he pasado jamás y bueno es eso es probar senderitos pequeños meterte y ver dónde acaban que ya digo siempre acaban en zarzas que no puedes pasar pero bueno en este caso ha salido bien me ha llevado a otro bueno ya estoy volviendo vale la verdad que por casualidad encontrar enseguida a un camino que ya he conocido o sea que he estado perdido muy poquito muy poquito realmente bueno pues nada vamos a la zona de series tendremos está principio y ahora unas cuantas hasta y media ahora son a ver si vio la hora la 1 y 7 20 minutos de series para acabar eso ya lo tengo al lado del coche entonces ahí elijo exactamente cuántas hago es por aquí o por aquí por donde queramos por los dos lados llegamos y ya está así acabamos de sacar el tenido que llevamos sólo 255 positivos 9,89 kilómetros 10 kilómetros y ya está otro día me tengo que traer otra pambas ya la salpine la salpine la feline porque ésta es que me las como y es que voy intentando como loco no pisar asfalto pero es imposible en esta ruta es que en algún momento tienes que empalmar y alguna organización muy difícil muy difícil y me las como y luego no las tengo para las carreras y seguimos había una bajada buena para luego hacer la subida corriendo y ahora me encuentro al árbol este bueno pues lo pasamos como se pueda sin rompernos las chaquetas como decimos sin enganchar bueno pues en dos semanas tenemos las cinco cimas las sin cims cinco cimas sin cims punto cat el número 5 cims de cimas pero sin la punto cat vale pues esa carrerita la tenemos el 28 de octubre en la población de breda muy cerca donde yo suelo entrenar cuando voy al musen una zona que más o menos la conozco más o menos hay algunos tramos de la carrera que no los conozco pero lo que está de monseño lo conozco lo que es aguda monseño todo eso también algo de tramos de para ir a no me acuerdo el pueblo que hay allá al lado hostia no era viladrao es otro pueblo muy salvo el número bueno por ahí he corrido un poquito que estoy también con el camión entrando por ahí y bueno en una zona que más o menos sé lo que me voy a encontrar de tipo de técnico y todo eso es 50 kilómetros hay varias versiones hay de aquí ya me doy la vuelta para arriba hay versión de hostia no me las he mirado me he mirado la mía hay como de 12, 15, 17 algo así luego otra de 27 me parece no me hay mucho caso mirarlo en la página y luego la de 50 50 a 2.300 positivos que bueno no es demasiado cargada de ese nivel está razonable cuando uno va a entrar al musen nuevamente te suelen salir 1.800 2.000 con unos 42, 44 kilómetros o sea que 50 a 2.300 más o menos es equivalente no es exageradamente exageradamente de desnivel pues ya está me traigo en dos semanas así que hoy en lunes intentaremos hacer eso a ver cuánto me sale de kilómetros hoy a la tarde a ver si puedo hacer un poquito de de cinta en plan más full más técnica de carrera lo que es en cinta que más que nada es simplemente ponerte como un robot corriendo en cinta clavado todo el rato al mismo ritmo clavado clac 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 y más que nada es eso es perfeccionar la pisada perfeccionar la abrazada un poco la posición y ya está luego también se puede probar en cinta te pones la mochila te acostumbras a trotar con el peso de la mochila que es lo que vas a hacer que luego real porque de la realidad de ir sin mochila hay una prueba de esfuerzo como digo a ir luego en realidad pues no, es igual en el trail en el atletismo sí pero en el trail no así que va bien de vez en cuando en la cinta te coloca la mochila ves cómo se te mueve practicas a por ejemplo sacar el móvil comer cuatro cosillas las practicas subió en la cinta y así luego cuando cuando luego tienes que hacerlo en realidad pues lo tienes un poco más por la mano ves si te llega y todo eso se puede entrar en cinta de vigo y va bastante bien sobre todo lo que es la técnica de pisar bien de no talonear de intentar hacer el el movimiento redondo de pie movimiento de pie también hay que ir su truco su truco básicamente es que cuanto más lento vas más taloneas entonces por eso la gente cuando empieza dice que yo no puedo dejar de talonear es que no se puede si yo pongo a andar yo taloneo porque no puedes andar sin meter el talón porque la velocidad te obliga entonces mira yo ahora intento imagínate intentar no meter el talón tendría que ir así tendría que ir haciendo el tonto así ¿vale? para no meter el talón ¿por qué? porque tú lances la pierna adelante no hay inercia no hay velocidad lances la pierna adelante y tu cuerpo está detrás como tu cuerpo está detrás te sale el talón y no hay escapatoria conforme subes la velocidad de trote a partir de 5 kilómetros 5 kilómetros más o menos ya cuesta más que te salga el taloneo porque ya la propia inercia hace que tú vayas como volando vas así cuando vas a llegar ya el cuerpo te pilla se te coloca el cuerpo digamos más arriba más adelantado y ya pisas y arrastras es como un patinazo y das el impulso como un patinazo entonces ya no entras de talón pero ya digo no os calentéis la cabeza con el no talonear o el entrar de medio pie eso lo da la velocidad la práctica y el entreno también pero sobre todo lo da la velocidad entonces cuanto más velocidad corráis menos meteréis el talón más entráis de medio pie no adelante pero de medio pie sí ¿vale? y es eso no os calentéis la cabeza pensando es que yo no lo hago bien porque taloneo es que hasta que no lleves cierta velocidad en el entreno no lleves cierta velocidad cuando corres no te saldrá bien en la pisada pero es por la velocidad no es porque lo hagan mal venga que os voy a llevar os voy a llevar a conocer a mi otro amor mi mujer no se va a enfadar porque ella no es celosa como me pide con estas tonterías venga vamos a enseñar mi nuevo no mi amor tiene un añito y pico no sé cuánto hace que la conozco y paso muy poco vengo muy poco a visitar a mi amorcito este o sea que tampoco mi mujer se puede poner celosa porque vengo poco a visitarla es este mi amor empieza a bueno ahí está la parte donde acaba os la voy a enseñar de su vida aquí hay otro trozo que era el sucio exacto que este era el el más bueno vamos a hasta abajo igual antes había una rama y no permitía bajar este último tramo luego yo me desvío por el otro lado pero aquí acaba acaba en el asfalto en la fuente de la iglesia de Santa Eulalia para que sepáis un poco el sitio ¿vale? pues venga había unas ramas aquí antes no se podía bajar pues este es mi amorcito mi cuesta favorita para entrenar series pero sí que la otra va un poco más en orden estas un poco más de saltos tiene trozos un poco más raros pero bajando es muy bonita muy bonita pues viste hay tramitos así está bien más sin creación que la otra ¿no? que es más normal y esta cuando te la bajas pues aquí vas colocando pies intentando no repararte con la arenilla es divertida tienes algún saltete luego tienes algún tronco en el suelo que tienes que vigilar porque te lo tropiezas y te lo comes te pegas el guarrazo son unos 500 metros más o menos de larga y la estoy subiendo porque quería ver cómo es antes digo a ver si va a haber algo en medio y bajando me voy a estrellar por eso digo voy a hacerla subiendo primero que no vaya a tener alguna sorpresa luego bajando después de lo del huracán este cualquier cosa en medio que no haya visto ¿veis que bonita que es? tiene sus escaloncillos muy bonita qué bonita tu arenilla tu piedra arenilla para cuando bajas aquí a toda leche ver dónde vas a meter los pies improvisar también tienes alguna rama de árbol para que te hayas que echar la cabeza fantástica está todo muy bien pensado con sus reguerones buenos sus buenos huecos sus buenas raíces fantástica llegamos aquí arriba y ya está bueno pues tenemos un trago y la bajo y poco más subiré un poco la otra y volver a bajar y ya está me voy para que os hagáis una idea llevo unos 12 13 kilómetros ahora 13 kilómetros tengo el agua que he traído 350 350 mira entera prácticamente no he gastado nada y la otra y la otra la otra si la isotónica veis ya da más pulidad pero son de 350 pero son de 350 para que veis que 13 kilómetros y que he gastado nada nada prácticamente y eso que he tomado un peliquitín de barrita que algo da más de ser ya está ni un orejón ni un dátil ni un gel nada solo he gastado la isotónica y los dos bocados de barrita que le he pedido antes pequeñito y ya está y la isotónica y agua algún trago con la barrita para que veis que se gasta nada con 350 puedes hacer 15 kilómetros si no hay mucho calor 15 kilómetros venga hasta luego adiós y Gracias por ver el video.